Página 142. Más unidades para medir. Número 1. Consideren la siguiente información y completen las tablas de abajo. 10 unidades de medida de peso iguales equivalen a la unidad inmediatamente mayor. Las unidades de medida de peso se ordenan de mayor a menor de la siguiente manera. Ya antes vimos medida en metro y volumen en litro. Ahora tenemos peso que viene siendo en gramos y vemos los prefijos que ya habíamos visto antes. Kilo, ecto, deca, desi, centi y mili. En base a lo recordado podemos hacer lo que viene aquí. Un kilogramo van a ser mil gramos porque la conversión es de kilo que son miles a gramos. Eso sería uno del kilo por mil y ahí tenemos los mil gramos. Pasa de acá hacia acá. Recuerda que para ir convirtiendo de uno en uno vas multiplicando por 10. Cuando son grandes a unidades pequeñas. En este caso podríamos también decir que es uno por 10 para hectogramos. Luego por 10 para decagramos. Luego por 10 para gramos y ahí están los mil. Ahora un hectogramo a gramos es de aquí hacia acá. También puedes hacer uno por 10 para pasar decagramos. Que sería uno por 10 y tienes 10 decagramos ahora. Luego de decagramos a gramos multiplicas también por 10 y ahí tienes los 100 gramos. Esto es justamente lo que mencionan aquí. 10 unidades de medida de peso iguales equivalen a la unidad inmediatamente mayor. Es decir 10 de estas valen uno de este, 10 de estas uno de este, 10 de estas uno de este. Ahora de un gramo a centigramos. Partimos de aquí y vamos hasta acá. Multiplicas por 10 aquí y luego por 10 aquí otra vez. Sería también uno por 10, luego por 10 y ahí tienes 100 centigramos. Luego un decagramo que está acá a kilogramos. En este caso partes de menor a mayor vas de aquí para acá. Por lo tanto sería cuestión de dividir entre 10. Ahora partirías de 1 entre 10 para pasar a hectogramos. Y luego entre 10 otra vez para pasar a kilogramos. Y con eso obtienes esta cantidad, 0.01. Ahora de decigramo a miligramo. Partimos de aquí y vamos hasta acá. En este caso también multiplicas por 10 y luego por 10. Que sería 1 por 10 por 10 y ahí tienes los 100 miligramos hasta acá. Ahora de un centigramos que está aquí hacia gramos. Ahí vas a dividir porque acá son mayores. Entonces partes de 1 centigramos entre 10 y obtienes 0.1 decigramo. Llegas aquí y luego ahora entre 10 para pasar a gramos y tienes 0.01 gramos. Ahora en la parte de abajo tenemos equivalencias pero con fracciones. Creo que son bastante conocidas. Un medio sabemos que es 0.5 o la mitad de algo. En este caso en gramos vienen siendo 500. Ya que sería la mitad de un kilogramo. Un kilogramo tiene mil gramos. Su mitad son 500. Un décimo de kilogramo son 100 gramos. Porque el kilogramo de mil gramos. Pasamos a dividirlo entre 10. Obtenemos 10 cachitos de 100 gramos cada uno. Porque si sumamos esos 10 cachitos de 100 obtenemos esos mil gramos de un kilo. Ahora un cuarto de kilogramo es la cuarta parte. O dividir los mil gramos del kilo en cuatro. También mil gramos entre cuatro y nos da 250 gramos. Tres cuartos de gramos vienen siendo 0.75 kilogramos o 750 gramos. O dividir el kilo entre cuatro y tomar tres cachos de esos cuatro. Que uno de esos cachos sabemos que son 250. Entonces 250 más 250 más 250. Ahí están tres cachos. Tres cuartos. Tres de cuatro. Bueno, vamos a la página siguiente. Página 143. Para festejar el día del padre, la familia Sánchez preparó chiles en nogada. La siguiente tabla muestra la cantidad de ingredientes que utilizaron. Analícenla y respondan lo que se pregunta. Bueno, estos son los ingredientes y las unidades en las cuales nos muestran el peso de cada uno. No se trata de que llenemos nosotros toda la tabla. Lean bien lo que dicen las instrucciones. Es información nada más. Porque luego me preguntan, no, es que no llenaste lo demás. No, no se trata de estar llenando la tabla. En todos los casos hay que leer. Y en este caso nada más se trata de que, como en casos anteriores, utilicemos ya sea kilos o gramos o hectogramos o miligramos, según lo que nos vayan a preguntar. Bueno, el inciso A dice, para hacer los chiles en nogada se utilizó más de medio kilo o menos de medio kilo de duraznos. Vamos a ver dónde están los duraznos. Están aquí. Y tenemos 75 decagramos. Estos decagramos tenemos que pasarlos a kilogramos para saber si es más o menos de medio kilo. Eso lo podemos hacer así. Tomamos los 75 decagramos y dividimos entre 10 para pasarlos a hectogramos. Y estarían aquí como 7.5. Luego eso entre 10 y pasan acá como .75 kilos o 3 cuartos de kilo, que es lo que yo contesto aquí, que es más de medio kilo. Sí, .75 es mayor que esto, porque esto es .5 como vimos en el ejercicio justamente anterior. Y aquí te dejo el procedimiento que fue esto 75 entre 10 para pasar acá y lo entre 10 para pasar acá. Bueno, ahora dice, ¿de cuánto es la diferencia? ¿Es de 250 gramos o .25 kilogramos? Sí, porque nosotros tenemos 750 gramos menos 500 gramos, que es ese medio kilo, y ahí salen 250 gramos o .25 kilos. El inciso B pregunta, ¿cuántos hectogramos de pasas se utilizaron? Vamos a ver las pasas que están aquí, son 150 en gramos. Para pasarlos a hectogramos, que es acá, tenemos que dividir entre 10 y luego otra vez entre 10, que es la operación que puse aquí. Entonces, tomamos 150 gramos entre 10, pasan a decagramos y luego entre 10 pasan a hectogramos. Sí, pasaron primero acá y luego pasan para acá, ya como .75, perdón, 1.5, que fue la conversión. Bueno, entonces, el inciso C dice, ¿cuántos kilogramos de carne de res se necesitaron? Vamos a ver la carne de res, es esta, carne molida de res, son 20 hectogramos y 500 gramos. Eso viene siendo un total de 2.5 kilos, ya está convertido. Lo que hice primero fue tomar los gramos en esta parte y hacerlos llegar hasta hectogramos. Para luego, ya una vez que estén sumados en hectogramos, finalmente los pasamos los dos juntos ya a kilos. ¿Qué es esto que está aquí? 500 entre 10 y luego entre 10, para que lleguen aquí. Y luego la suma de ambos entre 10 otra vez, para pasar a kilos. Son 500 entre 10 y nos da a 50 decagramos y luego eso entre 10 y nos da a 5 y llegamos hasta aquí, hasta hectogramos. Entonces, esos 5 los sumamos a los 20 hectogramos que ya teníamos y tenemos 25 hectogramos. Esto ya todo junto entre 10, para pasarlos a kilos y ahí sacamos los 2.5 kilos. Bueno, ahora el inciso D, pide utilizar una u otras unidades para expresar de manera diferente la cantidad de crema que se empleó. La crema está aquí en 1750 gramos, yo la expongo en kilogramos creo, a ver voy a ver, si en kilogramos. Esto se me hace lo más rápido porque sé que si tengo 1750 gramos, los divido entre 1000 para pasarlos a kilogramos. Yo tengo 1.75 kilos, que fue lo que respondí aquí. Aquí está lo de la crema. Pueden utilizar cualquier otra, posiblemente pueden dividirla entre 10 y expresarla aquí como decagramos, para que no hagan más operaciones. O así como le hice yo. El inciso E pregunta, ¿cuántos kilogramos de carne molida de cerdo usaron? A ver, carne molida de cerdo, hay 150 decagramos y preguntan, ¿cuántos kilos son? Bueno, pues se va a dividir entre 10 para pasar hectogramos y luego entre 10 otra vez. Eso sería 150 entre 10 nos da 15 decagramos y luego entre 10 nos da a 1.5 kilogramos, que fue lo que contesté aquí. Bueno, esas son las operaciones para esta página. Vamos a la siguiente. Página 144. La venta de camisas. Dice, las siguientes gráficas representan las ventas de diferentes tipos de camisas en una tienda durante dos semanas. Reunidos en equipo, analícenlas y contesten lo que se pide. Bueno, esto es todo lo de la semana 1. Aquí en el eje vertical, o Y, tenemos las camisas vendidas. ¿Sí? ¿Cuántas fueron? Ya sean 5, 10, 15, 20 o hasta 30. Y en el eje X, o el horizontal, tenemos los tipos de camisas que son de 80, 100, 120 y 150. Esto corresponde a la semana 1 y esto corresponde a la semana 2. Ahora vamos a pasar a la siguiente página para ver lo que nos pregunten. Página 145. Vamos a responder las preguntas. Me traje las gráficas para tenerlas más presentes. Inciso A, ¿cuántos tipos de camisas se registran en las gráficas? Pues son 4. Nos preguntan cuáles son los de 80, 100, 120 y 150. Están los 4 tipos. Y en la otra semana, la 2, también están los mismos. De 80, de 100, 120 y 150. El inciso B pregunta, en la semana 1, ¿cuál fue el precio de la camisa más vendida? La semana 1. Este aquí, la más vendida está en esta, la de 100, con 24 camisas. Es lo que yo respondí aquí, simplemente la de 100 o este de 100. El inciso C pregunta, ¿cuántas camisas de 80 pesos se vendieron en la semana 2? Bueno, la semana 2, las de 80 pesos están aquí y son 19. El inciso D pregunta, ¿en qué semana se vendieron más camisas? Yo respondo que la primera semana. Ya que podemos hacer un comparativo de los números. Este de 80 acabó 19, acabó 21, le ganó. Acá hubo 21, acabó 24, ganó acá. Acá 15, acá 17, ganaron acá. Acá 13 y acá 22. Entonces los números son mayores de este lado. Los sumamos, por si gustan. 21 más 24, más 17, más 22 y obtengo 84. El inciso E pregunta, considerando las ventas de las dos semanas, ¿cuál es el tipo de camisa que menos se vendió? Yo respondo que la de 120, que es esta, porque veo que son los números que predominan más bajos. Si bien aquí podemos ver que esta baja hasta 13, en la otra semana le fue muy bien. Fueron 22 camisas las que se vendieron. Entonces, por algún motivo, ya sea que sea de muy buena calidad o el diseño esté muy bonito, esta tiende a tener una gran preferencia de todos modos. En cambio, esta de 120 se mantuvo baja en las dos semanas. Y por eso es lo que yo respondo, que esa es la que menos se vendió. Ya que esta sí tuvo buenos números acá en la semana 1. Bueno, eso es todo por esta página. Vamos a la siguiente. Bueno, vamos a la siguiente.